Explica también que se les permitan cosas que a otras productoras no se les permite. Exacto. Como por ejemplo Rosa Benito, que Unicor está luchando para que vuelva y no se lo permiten. ¿Por qué? No se lo permiten porque la tienen vetada ahora mismo. Porque es Unicor y no es la fábrica de la tele y aunque Ana Rosa tiene mucho poderío, a la Rosa desgraciada. Perdona, es que ha estado retuitando cosas de que hay grandes audiencias en Telecinco, en Tierra Amar, y tal y cual, y claro, eso ha sentado mal a Telecinco. Pero que si estuviera en la fábrica de la tele, seguramente estaría ahí. Pero yo creo que la tienen vetada no por lo que esté retuiteando y porque esté sentando mal esos tweets, sino por la movida que hay con su hija. Pero a ella siempre le ha importado poco que su hija esté... No, que no lo digo por ella, pero tú te crees que la van a votar en una productora porque haya retuiteado una tontería de Tierra Amarga? Venga, hombre. Sí, hombre, sí. Telecinco funciona así y al asne, te lo digo yo. Pero al punto de verte, Pepa. Hombre, pueden incluso vetarte. Vetarte no, es que pueden hasta despedirte de forma procedente. Te largan pronto. De forma procedente. En cierto modo, es como si tú trabajas en Mazdona. Claro, estás atentando contra. Y estás haciendo publicidad en la competencia. Pero si tú generases beneficio a la productora, les importa tres huevos el tweet que pongas. Hombre, ya de quién seas. Pero Rosa Benito, ¿qué beneficio da? Tampoco es que de mucho beneficio. Yo creo que es una especie de toque de atención. No, a día de hoy no. Ya en su momento ya se puede. Bueno, mira, Omar Monte. Omar Monte ha hecho... Ha arrasado en Antena 3. No solamente en el hormiguero cada vez que ha ido, sino que también con el programa este que hizo que estaba alta tensión, ¿se llamaba? ¿Lo que hizo con Jesulín? No, ¿cómo se llamaba? Enrique, ¿qué eran los viernes? ¿Con Jesulín? ¿Con Jesulín? Con... Ay, no me acuerdo quiénes estaban. Estaba Jesulín. Ah, sí, vale, vale. El desafío, el desafío. El desafío. El desafío. Ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho éxito. Sí, sí, sí. Y ahora... Oye, con Idol Kid. Ahora está con Idol Kid. Está fracasando, fracasando. No está yendo bien. Es curiosísimo. Yo te digo, a Omar Monte lo siguen. Buaf, no te pueden imaginar la cantidad de gente joven y de mediana edad que maneja, que mueve. Y yo la verdad que no estoy entendiendo las audiencias en ciertos canales que no tienen nada que ver con la fábrica de la tele, pero que no sé si es que están castigando a Tele 5. Están castigando a Tele 5. Yo creo que sí, porque algunos... Dice Pepa, estamos acojonados con las audiencias. Están acojonados con las audiencias. A nosotros, yo en los comentarios lo que palpo es eso, eh. Oye, que es que estamos... Yo hace que no veo ocho meses Tele 5. Yo hace cinco. Pues tampoco está ganada por solucionarlo. Pues es lo que yo te decía antes. Ahí hay intereses personales y están...